Hola, bueno, aquí este les voy a explicar el segundo tipo de conversión en la hoja, en los ejercicios, en su hojita que les envié. El segundo ejercicio es convertir 70 yardas por minutos a pies por segundos, ¿ok? Entonces, otra vez se agarra el diagramita, ¿no? Si ustedes no tuvieran lo de abajo, o sea, estos de tiempo, aquí si fuera nada más convertir 70 yardas a pies, esto se convierte en uno de arriba, ¿no? Como este que hicimos hace rato. Entonces, ese ya no tiene caso, ahora vamos a ir con el otro. Pero no importa, vamos primero a pensar que no está lo de abajo y vamos a convertir o a revisar las equivalencias para llegar de yardas a pies. Entonces, reviso otra vez el diagrama. Voy a ponerlo así. Y estoy en yardas, quiero llegar a pies. Entonces, aquí según el diagrama estoy en yardas y quiero llegar a pies. ¿Cuál es el camino? Pues de yardas tengo que subir a centímetros con esta equivalencia que está aquí y luego de centímetros bajar a pies con esta equivalencia. Entonces, para la parte de arriba son estas dos que voy a escribir en ese orden. Sean ordenados porque eso les va a ayudar mucho. Entonces, la primera es una yarda igual a 90 centímetros y la segunda es la de un pie igual a 30 centímetros. Las escribo entonces una yarda igual a 90 centímetros. Sirve también para que ya no se les olviden. Y un pie igual a 30 centímetros. ¿De acuerdo? Si quieren ahorita hasta ahí. Y ahorita voy a explicarlo de abajo. Entonces, la hacemos normal. La hacemos como normalmente, digamos, ya explicamos. Se pone otra vez la cantidad a convertir. Pero pónganle las unidades completas. Entonces, 70 yardas por minuto. El siguiente paso es ponerle un 1, pero aquí a las unidades ya no es necesario. Nada más se le tendría que poner ahí un 1 al número. De hecho, ahí ya nos va a ayudar mucho esta línea. Porque ya sabemos quién está arriba y quién está abajo. Otra vez se abre un paréntesis grande. Se pone la línea ahí. Y voy a acomodar la primera equivalencia. Una yarda igual a 90 centímetros. Ya me voy a ir un poquito más rápido. Entonces, yarda arriba, pues yarda abajo. 1. Le corresponde el 1. Entonces, una yarda y 90 centímetros aquí arriba. Si yo me fijo a estas yardas, una arriba, una abajo, ya se van eliminando. Abro el siguiente paréntesis. Y ahora acomodo la siguiente. Un pie 30 centímetros. Entonces, me guío con estas, acuérdense. Centímetro arriba, centímetro abajo. Entonces, me corresponde 30 abajo y un pie arriba. Hasta ahí, aparentemente ya cambié de yardas. Estos también ya se eliminaron. De yardas a pies. Si se dan cuenta, con esas dos. Ahora, hago lo mismo nada más para pasar de minutos a segundos. Empiezo, si quieren, a revisar mi diagrama. Esos son de tiempo. Minutos y segundos son de tiempo. Entonces, en el diagrama de tiempo, la de minutos y segundos está aquí. Entonces, es un minuto igual a 60 segundos. Y la escribo otra vez aquí. Un minuto igual a 60 segundos. Hace rato, también la hubiera podido revisar de una vez. O sea, cuando ya tienen más práctica, se revisa estas, se escriben. Y luego, se revisan las de abajo y se escriben. En este caso, nada más fue una. Pero podrían haber sido también dos. Pues, también se escriben. ¿Ok? Si se dan cuenta, cada una de estas equivalencias va a corresponder a cada paréntesis. Entonces, aquí me falta el de tiempo. Bueno, entonces, una vez que ya chequeé eso, lo hago normal. Hasta ahí no se queden. Síganle aquí. Vamos a ponerlo de tiempo. Y entonces, la única diferencia es aquí. Minuto está ahora abajo. Pues, ahora me corresponde ponerlo arriba para que se elimine. Es lo único que tenemos que hacer. A él le corresponde el 1, un minuto y abajo son 60 segundos. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, esa es la única diferencia. Y hasta aquí, yo ya estoy segura que ya concluí mi conversión. Entonces, estos minutos, que voy a poner con doble, se me fueron estos de abajo con estos de arriba. ¿Ok? Si se dan cuenta, ya nada más me están quedando pies arriba sobre segundo abajo, que son las unidades a las que quería llegar. ¿Ok? Ahora, aquí ya está muy corta, la verdad, la hoja. Yo prefiero siempre escribir de preferencia acá abajo. Voy a escribir lo que se tiene que multiplicar. De igual manera, todos los de arriba contra todos los de arriba, todos los de abajo contra todos los de abajo. ¿Ok? Entonces, arriba es 70 por 90. 70 por 90, ya no tengo más. No, tengo 1 por 1, pues eso es no. No, no. Como que no significan mucho en la multiplicación, ¿no? 1 por 1 es 1. Y abajo tengo 30 por 60. Perdón, aquí no va un igual. Ya la estoy regando. Aquí voy a escribir las unidades que son pies por segundo. Ya sé que les he dicho que no hagan esto justamente, ¿no? Esto estoy utilizando ahorita, este, pluma. Y bueno, no me gustan a mí tampoco, la verdad, los tachones. ¿Ok? Entonces, traten de no hacerlo. Se supone que ustedes están trabajando con su bonito lápiz, ¿no? Ahorita por la premura igual de hacerles el video, pues no me acerqué a un lápiz. Pero bueno, eso no importa ahorita. Entonces, ahora ya saben lo que les dije. Vamos a agarrar la calcu. Hay dos maneras de hacerlo. Este, si quieren, hacemos las dos multiplicaciones. ¿Cuánto es 70 por 90? Lo escribimos. Y luego, ¿cuánto es 30 entre 60? Y lo escribimos. Y luego ya dividimos. O hay otra manera también de hacerlo. Pero este, pues bueno, vamos a hacer esa. ¿Ok? Entonces sería 70 por 90. Y me da 6300. ¿Ok? Lo voy a escribir. A mí la verdad es, no me gusta, no me gusta este paso. Pero bueno. Y lo de abajo es 30 por 60. 30 por 60. Y son 1800. ¿Ok? Entonces, bueno, lo escribimos. Otra vez, pies por segundo. Y luego ya nada más hacemos esa división. ¿Ok? 6300. Ay, aquí no están viendo. 6300 entre 1800. ¿Ok? Y nos da 3.5. 10 por segundo. Les voy a explicar aquí en la calculadora. La verdad es la que yo hago. Bueno, obviamente yo ya tengo más experiencia. Pero, este, se las voy a compartir para que no hagan tanto. Porque luego estos números de aquí no están así como que tan fáciles de escribir. ¿Ok? Entonces, todo se puede hacer solamente con la calculadora. Para eso tienen ahí esa máquina, ¿no? Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer. Vean, aquí está. Es 70 por 90. Entonces, pongo 70 por 90. Me va a dar... Le pongo el igual. Ahí está el 6300. Y luego hago entre 30. Voy a hacer primero esa división. Pongo el igual. 210. Y luego le pongo entre 60. Igual. 3.5. ¿Se dan cuenta? Sí, se dan cuenta. Hice las divisiones como que poco a poco. Pero sí es importante darle el igual. ¿No? No vayan a empezar a hacer sus ondas y sin darle el igual. Pongan atención a cómo lo estoy haciendo. ¿Sale? Si es que lo quieren intentar. ¿Ok? Pueden intentarlo ustedes ya sea de la manera anterior o de esta nueva manera para que ustedes vayan checando en su misma calculadora cómo les va funcionando. Bueno. Pues los dejo entonces. Este sería el segundo tipo de conversión. Cuídense. Bye.